Para el día de hoy tenemos la invitación de nuestro ponente, el doctor Luis García Rivera, subdirector de gestión en telesalud del Centro Nacional Telemedicina, quien el día de hoy nos ilustrará el tema de toma de decisiones estratégicas en tiempos de pandemia, para lo cual agradecemos y le damos una bienvenida a nuestro programa. Adelante, doctor. Muchas gracias, doctor Achen y el ingeniero Giovanni por darme esta oportunidad. Y bueno, continuando con las charlas de gestión, vamos a darle un poco de dinamismo. Y en este caso, he preferido usar el tema de la pizarra. Vamos a agarrar, por ejemplo, el año 2020, vamos a ponerle a decirlo más 20. Este, han nacido dos canales, digamos, de orden administrativo. Los programados y los no programados, ¿no? Perdón, no, los no programados. En los programados tenemos los planos operativos. Y si, y este, en los no programados tenemos los procesos de adquisiciones, ¿no? Este, o compras, ¿no? Compras por COVID o procesos, este, administrativos o estrategias o inversiones por el tema de emergencia, ¿no? Y vemos en el 2020, hay una combinación, digamos, de lo que es programado. Pero si vemos el tema de lo que es el plan operativo, el plan operativo, de alguna manera, va a agarrar influencias de posibles no cumplimientos. En razón a que, acá habían situaciones como el tema de la cuarentena establecido en la quincena del mes de marzo, ¿no? Este, la cual, este, habían planes que presentar y trabajo que hacer. Y también se redujo el aforo en las oficinas para el trabajo y después se proyectó el trabajo remoto. De alguna manera, este, si bien se buscaron herramientas para poder continuar con las actividades operativas, estas no fueron, no son de alguna manera, cumplen su totalidad de propósito. Sí ayuda, es una herramienta que ayuda, porque de alguna manera sí nos, este, alimenta el continuar las actividades propias de nuestras instituciones, redes asistenciales, hospitales, centros, centros médicos. Pero, este, también convivimos con el tema de las compras, adquisiciones, ¿no? E inversiones por tiempo de pandemia. Ante estas circunstancias, ¿no? Este, también acá quiero agregar de que también tenemos el tema del CAPS, ¿no? Tenemos capacitación, ¿no? Tenemos capacitación. Y muchas de estas cosas están siendo influenciadas, ¿no? Este, de alguna manera, por el periodo. Ya estamos, este, 23 de noviembre, ¿no? Ya estamos casi prácticamente cerrando. El 12 de diciembre prácticamente es el cierre oficial, ¿no? De, de la institución de salud para, eh, todo lo que corresponde, pues, a los bienes programados. En lo que es no programados, ¿no? Continúa como tal, ¿no? Eh, pero esto, eh, nos da una forma, una estructura de cómo se ha tenido que convivir, este, desde el mes de marzo, ¿no? Este, donde justamente los presupuestos lo entregan, eh, a partir de la quincena de febrero, ¿no? Salvo que hayas comprometido, ¿no? En el mes de diciembre del año 2019. Todas estas circunstancias que han venido, que es un año muy especial en el tema, eh, de ejecución y de inversión, hace entender, pues, que, de alguna manera en cada red, eh, ha tenido que atender, en base a sus propias necesidades, ¿no? Eh, la pandemia, ¿no? Como tal, ¿no? Y se han visto involucrados y comprometidos todo este aparataje de programación. Y esto es lo que está ahorita, este, avanzando. Pero ahora no está con temas. El 2021. ¿Cómo manejamos el 2021? Si el 2021, ahora, este, tenemos que hacer un análisis de alguna manera, porque también ya se trabajó la programación, ¿no? Ya se ha trabajado inclusive el tema de lo que son la programación de medicamentos, la programación, este, de bienes estratégicos, de bienes fungibles, este, la inversión, este, y adecuamiento de obras, eh, la compra de bienes administrativos, capacitaciones, y todo esto. Pero ahora, eh, que viene este 2021, ¿no? Eh, y viene una, una incertidumbre, ¿no? De cómo poder, yo le, y le quiero ponerle un nombre a esto, ¿no? Que se llama, en los términos más, este, eh, digamos, académicos, como gestión de riesgos. Acá, en el 2021, vamos a trabajar diluyendo esta línea, donde, donde ya, este, de alguna manera nos, nos agarró acá, en esta fecha, en marzo, ¿no? Con la pandemia. Y nuestro plan operativo, ¿no? CAPS, ¿no? Este, inclusive, eh, con, eh, lo que son, este, capacitación, inversión, eh, y también, este, inversión, ¿no? Inversión y adecuación de obra debe estar integrado en este 2021 a la pandemia. Claro, eh, la palabra que me dirían todos es, este, pero también hay otras enfermedades. Es correcto, es verdad. Eh, no estoy diciendo de que no se descuide, ¿no? Lo que indico es de lo que ya se viene tratando, por eso es justamente, este, el título se llama estrategias de gestión en temas de pandemia, ¿no? Este, y eso involucra también las otras enfermedades que ya se están trabajando en este periodo 2020 y que creo que también se debe, se debe, eh, enlazar y trabajar articuladamente. Y ahí vamos a manejar el tema de estrategia. Pero para eso quiero un poco navegar, eh, por qué tomo variables únicas, como el tema de la pandemia y otras enfermedades, para poder yo llegar a tomar una medición. Pandemia. Es verdad, en estos últimos meses, eh, eh, está habiendo una baja en cada, en cada segmento. Pero voy a ponerme en el lado más trágico para poder, eh, hacer mi análisis de cómo viene el próximo 2021. Ejemplo, ¿no? Eh, voy a, voy a, a, a manejar un análisis. Por ejemplo, se van a aperturar, ¿no? O sea, no, se va a ampliar, ¿no? Los aforos, ¿no? ¿No? De los restaurantes. Eh, se va, este, nace el turismo también. ¿No? Eh, las salas de juego también comienzan a trabajar. ¿No? Las salas de juego también, este, empiezan a trabajar. Eh, también hay que tener en cuenta que han habido conflictos sociales, ¿no? Eh, y de alguna manera, eh, ya, acá ya en Lima se está ya, este, viendo algunas situaciones ya de contagio propio de esta actividad, ¿no? Esas no se contagian los muchachos, son asintomáticos, pero sus padres están siendo contaminados, ¿no? Estos 15 días, 15 a 20 días van a ser trascendentales porque de alguna manera, este, eh, los que han estado participando en este tema de conflicto, algunos van a tener alguna serie de complicaciones con el tema del COVID, ¿no? Y esto hay que estar atento también. O sea, y a veces este incremento genera también, este, nos va a llevar a herencia para el 2021. Como podemos ver, este, si bien está disminuyendo, pero se van a ampliar más cobertura, ¿no? Este, y, y esto trae un solo nombre, ¿no? La segunda ola. Algunos, este, epidemiólogos escucharon, es decir, no va a ser tan fuerte como en Europa porque el 5% de Europa se protegió, este, totalmente, este, y fueron los afectados, no, el 95% se cubrió totalmente y el 5% fue afectado entre asintomáticos, enfermos, este, graves y fallecidos, ¿no? Por eso que, este, ahora que han ampliado y han abierto todas estas actividades, ellos han contaminado más y su gol es muy fuerte y nosotros, como hemos tenido un mayor contacto, un mayor, digamos, por el tema de la crisis, por el tema de la economía, por el tema también de, de muchas actividades que ha tenido cada zona, cada región, en el sentido de actividades culturales, actividades sociales, actividades políticas, recuerde que también estamos en contexto a un grupo de, este, que se viene de alguna manera también, este, elecciones, se viene una serie de, de actividades, yo no le llamo, no le quiero poner nombres, sino decir, de actividades donde generan grupos humanos, donde se rompen los distanciamientos, ¿no? sociales, ¿no? Y de alguna manera hay un grado de riesgo, ¿no? a poder tener cierta contaminación con el COVID. y puede generar como consecuencia el incremento de esto. Esto genera como situación, ya entrando a la gestión, ¿no? De proteger lo que ustedes en cada red han venido trabajando, ¿no? Porque tenemos que tener algo en cuenta. Definitivamente las enfermedades, este rubro estuvo cerrado tres a cuatro meses, capaz de unos cuatro más, ¿no? Vamos a poner como mínimo cuatro meses. Las enfermedades oncológicas también han sido de alguna manera, no le llamo descuidado, sino que han dejado de atenderse porque la pandemia definitivamente generó un mayor, ¿no? se tenía que hacer un freno, ¿no? Mejor que la placa se tenía que frenar el avance y eso generó que se tomen estrategias sanitarias como el de recetar para tres meses, ¿no? Y esta vez creo que sea tres meses, tres meses, cuando antes era un mes, ¿no? O sea, se ha ampliado el espectro del tratamiento, ¿no? Eso obliga a que toda nuestra coyuntura de estrategia esté orientada a la pandemia y se pueda trabajar y tener preparado como para lo peor que se puede esperar. ¿En sentido de qué? De lo que sea ya la primera experiencia y la primera ola nos ha enseñado. La primera etapa nos ha enseñado el tema de oxígeno. Hay que trabajar en el fondo financiero que ayude y dé soporte. Y acá hay dos métodos. Planta o este servicio de oxígeno. ¿No? Pero esto es inevitable. también las villas deben estar limpias, preparadas y deben estar atentas para los posibles recruecimientos de darse la segunda ola. Tenemos usar el oxígeno, tenemos las villas, las hospitalizaciones, ¿no? Las emergencias y acá vamos a conversar algo muy especial, ¿no? Criterios que hemos hablado de emergencistas e intensivistas y cuidados intensivos. Yo creo que acá por eso que lo he puesto en una pizarra y no he querido manejar un enfoque encajonado de esta situación, de este análisis de estrategias en épocas de pandemia es para que sobre todo abrir el planteamiento según su zona, su región, ¿no? Su sitio donde han trabajado. Yo sé que han puesto su máximo esfuerzo para poder disminuir y poder atender en su máxima amplitud los servicios de salud en relación al COVID. Les permitan en este 2021 que los presupuestos estén abocados de alguna manera a estos rubros y disminuir algunos planes operativos, ¿no? Este, algunos, este, sabros que capaz usted tenga mejor parecer, ¿no? Este, temas de capacitación, ¿no? Eh, ahora me pueden decir, pero, este, nosotros tenemos una demanda, eh, todo lo que es emergencia, no se maneja por demanda para empezar, ¿no? Esto no se maneja por, todo lo que es emergencia, no requiere demanda, y no requiere demanda, lo voy a tomar, lo voy a hablar metafóricamente, ¿no? Este, en una, este, emergencia, se requiere un desfibrilado, muy poco se usa el desfibrilado, se usará en dos años o tres años una sola vez, el equipo cuesta 14 mil dólares, ¿no? Pero cuando lo tienes y lo ayudas, este, inmediatamente, salvas una vida, y ese equipo, realmente, con una sola usada, se justificó, quien lo puede tomar como costo-beneficio, lo puede considerar como un costo de más, pero, este, en los temas de cuidados críticos y emergencias, no se considera, ¿no? la, este, por productividad, sino por oportunidad. En este caso, el 2021 debe estar lleno de oportunidades que permitan, en una, en una coordinación médica, administrativa, financiera, ¿no? Este, para contar con todas las capacidades de poder, este, abocar este 2021, el tema del COVID. Ahora, este, es verdad, puede ser menos, la verdad, y sería fabuloso, ¿no? El oxígeno no se, no se daña, las vías, este, en muchos de los costos son hasta desarmables, pero eso no viene al caso, ¿no? Este, pero estamos preparados, ¿no? Estamos preparados para un contexto de respuesta rápida ante una situación, ¿no? Si ustedes se ponen en análisis, analizando la gestión de cómo se manejó el COVID, recuerden que en los primeros meses que comenzó a crecer la pandemia en las zonas, en las regiones, este, el que menos buscaba monitó, este, máquinas de ventilación, ¿no? El que menos, el que menos buscó máquinas de ventilación, este, manejando un concepto de que las familias, estamos hablando cuando digo eso de la población, ¿no? Los asegurados, la población en su, en su, digamos, en su manitud, este, consideró de que la máquina de ventilación era la solución ante tremenda situación, ¿no? Este, hoy en día ya han pasado cinco meses y hay lecciones aprendidas, la cual he tenido la suerte de conversar con muchos intensivistas y, por ejemplo, eso y eso me permite manejar mi estrategia COVID, ¿no? Mi estrategia para manejar un plan COVID dentro del plan operativo, un plan COVID dentro del, este, inclusive dentro de mi CAPSI, ¿no? Puedo hacer capacitaciones y también, por ejemplo, participar más en estas actividades como la que estamos viviendo en estos momentos, regocijarnos de estos momentos académicos y poder conversar, ¿no? Y poder dialogar. Que indica, nos indica, por ejemplo, como primera variable para yo conocer COVID con el médico que coordino, ¿no? Y me llena de conocimiento, ¿no? Que dice que lo que han aprendido de COVID, que cada COVID tiene su particularidad con cada persona. ¿Eso qué quiere decir? Que algunas personas están prestas con la molécula para inmediatamente infectarse y llegar inmediatamente a la fase 3, ¿no? Prácticamente a la fase de cuidados intensivos. Pero hay otro grupo que también es asintomático, ¿no? Y hay otro grupo que tiene los síntomas, pero con un tratamiento, ¿no? En los 15, en los 7 días de evaluación con los otros 7 días, si requiere descanso, puede, este, se entorna en poder seguir el tratamiento. Esos factores ya ahora han demostrado que son más, este, no es que decir efectivo, pero son los que ya están comenzando a dar la mejor oportunidad para poder atender a una población en relación a esta pandemia. Porque llegar a cuidados intensivos, aparte de que genera gastos y generas también, este, eh, lo que se, lo, lo que decimos, este, sobre demanda, genera de que a muchas personas no tengan la oportunidad de poder, este, atenderse y por ende llega a lastimosamente a fallecer. ¿Y por qué lo pongo esta, esta situación? Porque justamente bajo conversaciones con, eh, miembros de la sociedad, ¿no? Este, eh, indican de que, por ejemplo, acá, por ejemplo, en los que está Revalete, quiero tocar Revalete, que es donde me manejaron la información, que de cada diez que entran por COVID a UCI, nueve se recuperan. Es que, pues, en cifras menos, cifras más, vamos a tomarlo en ese orden, pero es alto, ¿no? Bastante alto, ¿no? Entonces, yo creo que ahí uno llega a mi primera conclusión. Mi primera conclusión es que el paciente no llega hasta la final a, a, hasta, hasta llegar a cuidados intensivos, ¿no? Es decir, que el paciente, o sea, en sus regiones deben ser trabajados de manera de extramuro y una, con, una coordinación constante con el Ministerio de Salud. También acá, este, tenemos también en telemedicina, en el Centro de Telemedicina, también tenemos, este, para dar el soporte y el apoyo y el monitoreo, ¿no? Y sería también importante, o sea, empezar, empezar desde los primeros, este, síntomas o manifestaciones que pueden considerar, que se pueden hacer inicio de un posible caso de COVID, atendiendo desde esa etapa y capaz con los epidemiólogos o saludistas hacer los monitoreos a la familia y todo el grupo para poder justamente sobre eso, este, velar en que no avance hacia, o se pueda esto diseminar hacia mayores espectros que a la final les, este, genere de que en poco tiempo tengamos una cantidad abrumada con una capacidad limitada, mejor extendemos, la estrategia es extender un poco más lo que capaz posiblemente puede venir, pero tener también espacio para poder atender a las personas y a los pacientes. es decir, empiezo con el segundo punto que es, este, siempre mantener la prevención, ya tenemos creo que bastante claro lo que es, ¿no? Este, la comunicación constante del distanciamiento social, ya se sabe que el distanciamiento social es importantísimo, ya se sabe también, este, el lavado de manos, ¿no? por más, por más de mínimo 20 segundos, este, las mascarillas, ¿no? Y ahora, este, usted me dice, pero, esos son temas sanitarios, no son de gestión, no, si son de gestión, y luego dice, ¿por qué? Porque primero hay que ver, este, si he programado la compra de mascarillas, he comprado, estoy programando para comprar, este, los uniformes descartables para hacer seguimientos a domicilio, estoy trabajando para hacer mi comunicación telefónica para seguimiento de pacientes, está, está en mi, está en mi plan, en mi plan operativo, eh, me pongo también a pensar, este, está, eh, el mantenimiento de que esté limpio y adecuado la vía Panamérica, las villas, ¿no? que las emergencias, el equipamiento esté debidamente, eh, en su mantenimiento, miren, todas las cosas que van comenzando a salir de gestión, ¿no? Este, las plantas de oxígeno en base a mi población, voy a poder cubrir, me he reunido con los otros hospitales para poder, poder, si en una posible segunda ola me pueda atender, este, y hacer un, una serie de, capaz, este, de desplazamientos para poder, este, atender al paciente y, y estar todos juntos porque, tanto en MinSA como en Insalud se pueden atender asegurados y no asegurados en lo que es el contexto de pandemia. O sea, estas, estas, como podemos ver, estas, este, situaciones implican un trabajo articulado y consensuado entre los médicos, ¿no? Este, especialistas, entre los médicos, saludistas, los médicos familiares, es decir, todo el, todo el equipo médico y enfermeras también, claro que sí, ¿no? Este, y, este, y actualmente también nutricionistas, psicólogos, hemos, hemos programado psicólogos también, hay que ver eso, hay pre-COVID, post-COVID, hay personas de la tercera edad que no salen, ya están ocho meses, nueve meses, están teniendo problemas, ¿no? Y pacientes también post-COVID que antes también tienen problemas, también hay problemas de rehabilitación, todo eso, como les digo, es una combinación, o sea, el 2021 debe estar alimentado entre lo que es la parte sanitaria definida, cómo yo voy a tener todas mis armas para atender la segunda ola, ¿no? Tenerla, ¿no? En toda, en su capacidad máxima de, de soporte y que la, el, el, los planes de mantenimiento, de inversión, de ampliación de obra, ¿no? Este, de recursos financieros estén preparados para dar el soporte. Yo sé que el 2020 ha sido un año muy difícil, los hospitales y, han pasado, este, eh, muchos, este, muchos problemas, han puesto lo mejor de su parte, los médicos, y, 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 la verdad, le rindo tributo a todo lo, al área, al área asistencial, ¿no? Que ha, que ha participado en todo, en toda la gama, ¿no? Pero acá hay que aprender lecciones, lecciones que esta vez nos enseñe, ¿no? Este, manejar la gestión para que tengan los médicos, las enfermeras, ¿no? Y todo personal de salud la adecuada implementación, ¿no? Y también al paciente desde un inicio, ¿no? Poder, poder manejar esquemas preventivos, esquemas de tratamiento de primera fase para que no llegue a la segunda, ¿no? Este, también tenemos la villa, ¿no? Y que nos ayuda bastante a poder manejar el control y con eso yo creo que podemos como país tener, yo no digo que en algún momento en una exposición que tenía muy parecida a esta, me digan, entonces vamos a curar con nuestro COVID, ¿no? El COVID, creo que como sucede a unos médicos, ha venido para quedarse, ¿no? Este, se habla del efecto rebaño, ¿no? Este, como Iquitos, por ejemplo, ¿no? Que todo el mundo, la mayor parte, cuando decís, es un 95% está ya con el, con el contexto de antígenos, ¿no? En el cuerpo, pero creo que todo esto debe manejarse en un contexto gradual que permita tener los recursos para atender efectivamente esta, esta problemática. Es verdad, el país se tiene que reactivar, se tiene que, porque nuestra economía se está mediendo, o sea, también tenemos que ver ese horizonte, o sea, los factores endógenos que son nuestro lado, ¿no? los factores exógenos, que es lo, cómo se mueve, cómo se mueve el país en base a todo esto. Puedo que tiempo salían, se acuerdan que, bueno, hasta la fecha hay 27 resoluciones o decretos de urgencia, ¿no? Donde justamente se ha ido regulando. No crean que es, este, mucho. En Argentina, por ejemplo, sé que tienen más de 54 decretos de urgencia, ¿no? Este, igual Colombia, Colombia tiene, está en, en 50, 60, ¿no? Este, decretos de urgencia que justamente, este, han tenido, han regulado lo que al inicio trataban de, de plantear como, eh, mecanismo de poder, este, apoyar a, a la población, ¿no? Y al sector productivo, ¿no? Ahora nosotros también creo que tenemos lecciones, eh, aprendidas. creo que, creo que el Perú está, se está, eh, de alguna manera, este, recuperando. Sin embargo, ayer he escuchado, ¿no? A, a un epidemiólogo que si bien estamos, hemos pasado de tener 240 muertos mensuales, perrondiarios, hemos pasado ahora a 50. Dicen que el indicador sigue siendo alto. Sí, es verdad, sigue siendo alto, pero hemos bajado de 240 a 50 y creo que también es reconocible, ¿no? Pues no, no dejemos de, de dejar de reconocer a nuestros, a nuestros profesionales de la salud, el trabajo que vienen haciendo desnudadamente, ¿no? Este, y tomándolo con el indicador como tal. Pero todo eso ayuda, ¿a qué? A tener un criterio donde debe ir este año, 2021, en la inversión. Y la inversión, en mi humilde punto de vista, es en pandemias, en enfermedades crónicas, en enfermedades, este, de carácter, este, posible terminal, ¿no? Este, y, también no hay que dejar actividades pendientes quirúrgicas que en el tiempo también hay que ir retomándolas, ¿no? Este, esto también nos quita, este, que acá también comenzamos a nacer otra duda, ¿no? Porque, por ejemplo, también hay que tener cuidado de que, eh, se sabe que las pruebas rápidas funcionan para el que le dio la primera vez, pero ya no funciona para el que le dio la segunda vez. Eso significa que capaz también tengamos, tenemos que ver nuestra prevención en pruebas moleculares, sin algún departamento o en alguna región también, ya, ya ha comenzado a bajar, disminuir, y, y, y bueno, hasta ahora no ha habido reinfección, ¿no? Este, pero nadie sabe lo que se espera de este virus, pero sí pide el mismo, el mismo gobierno, país, el Estado, pide de que sigamos manteniendo la alerta, ¿no? Sobre, este, esta, esa pandemia que no solamente ha dañado a Perú, ha dañado a todo el mundo, ¿no? Y que tenemos que ser contundentes. Veremos también cómo se manejará, eso lo manejará el Estado, con el tema de las vacunas que se den, pero ahorita, en estos momentos, se debe trabajar. La ventaja de tener capaz un plan COVID, ¿no? Un plan de pandemia, este, dentro de los planes operativos, de los planes de capacitación, de los planes, de los diversos planes que pide, digamos, este, la institución para poder participar, este, para poder alimentar en el año, es que se pueden, como se comporta, se pueden modificar, ¿no? Se pueden justificar y se pueden, o sea, no es, digamos, este, descuidar algo, sino atender hacia algo que puede generar una posible situación muy compleja dentro de nuestra región. Pero que si, por ejemplo, hay un comportamiento muy leve, muy suave, o sea, este, tenemos para el grado extremo y tenemos para el lado suave. Las normas nos permiten justamente hacer felizmente las modificaciones en ese caso. Por eso que yo lo que trato acá de explicar es primero que las variables, identificar las variables en cada región, dónde fueron sus, sus debilidades, ¿no? Y después, dónde fueron también sus amenazas, ¿no? O que capaz hay un segmento de población que, por ejemplo, no hace caso, que no, que no, que siempre tiende a desagatar o capaz hay sectores productivos informales que, por ejemplo, la contaminación es alta y definitivamente, este, hay que, hay que revisar. Y eso también, esos recursos, esos son recursos, son recursos, ¿no? Este, incluso acá en Lima cuando se vieron los mercados, se determinó que, por ejemplo, creo que lo más exagerado que he visto es que el 80% de los que vendían en un mercado estaban contaminados y los que eran asintomáticos, pero ellos sí contagían a los que iban a comprar, ¿no? Este, por eso que se hizo a muchos mercados se hizo el control respectivo y eso, eso, eso de alguna manera también el Estado ha felizmente, mal que bien, lo ha encontrado financieramente bien, este, ubicado, pero también ya, este, la inversión en la pandemia ha generado, este, digamos, disminución en la marcha productiva del Estado y eso también no es que obligue, pero sí genera de que nosotros, este, que el país comience ya en aspectos en rubro donde ellos ganando terreno, digamos, a través justamente de los indicadores que da el Ministerio de Salud poder generar y cumplir las fases de emprendimiento. Ustedes, ustedes han podido ver, por ejemplo, que han habido cinco fases, ¿no? y hay fases que han durado, no, no este mes, sino el siguiente mes, no, se amplía. ¿Sabes por qué? Porque, este, hay que ver cómo es el progreso, ¿no? Y eso también lo ha ministrado, este, el gobierno con el fin de garantizar, ¿no? ¿Cómo se llama? El, todo el, el aparato que puede generar daño al crecimiento de, de esta, este, este terrible coronavirus, ¿no? Ahora, este, dicen, no, sacan normas, dicen sí, después dicen no, nadie conoce este virus, ¿por qué juzgar? ¿Por qué juzgar o decir, no, primero dicen que no salgan, después dicen que sí salgan, después dicen cuatro de las mañanas, después dicen, no, por favor, este, se está hablando sobre algo que se conoce muy poco y creo que lo que, la, la mejor gestión es, para nosotros como de salud, estar preparado, tener la población educada y tener realmente el, el recurso financiero que, y todo lo que ya se ha venido trabajando durante este año, mantenerlo y darle, ver, ver qué se, que ha sido también del, el, los nudos, ¿no? de debilidad para mejorarlos, ¿no? y con, y, y, de alguna manera, no se dice que se va a soportar todo el COVID, pero, se va a generar el mejor, el mejor soporte, ¿no? para dar y mitigar esta tremenda pandemia. Bueno, eso es todo lo que les quería dar alcances para que ustedes puedan, este, tener, conocimientos de gestión para las estrategias y enfocar sobre todo hacia los rubros que nos pide siempre en el aparato público, este, los planes operativos, los CAP, los planes de inversión, los planes de ampliación, ¿no? este, todo lo que son las contrataciones CAP, eh, dándole el enfoque hacia el tema del COVID. Bueno, muchas gracias, ¿no? Si tienen alguna pregunta, alguna duda, estoy a vuestra disposición. Muchas gracias, doctor, por la ponencia y así mismo a todos los asistentes les invito a poder participar a través del chat realizando sus preguntas, el cual ya se encuentra disponible. Gracias. Gracias. ¿Preguntas o han mandado chat? ¿Es para... vamos a ver los chats que va a contestar capaz de buena... Ah, el doctor Javier Tobar, muchas gracias. Un honor tenerlo acá en... en... dentro de... dentro de la ponencia. Y fue a vosotros también. Muchas gracias. Eh... Malene Shupsuta me pone... me dice, doctor, con las nuevas medidas para el 2021 también está considerado el trabajo remoto. Sí. Sí, sí, está considerado. Eh... El... el trabajo remoto no... este... siendo... sigue siendo parte... este... eh... digamos... parte de la estrategia, ¿no? De toda la coyuntura productiva, tanto del sector público como del sector privado, para avanzar, ¿no? Dentro del contexto de la economía del país. ¿No? mientras que el COVID, la cual... no, no quiero decir particularmente, agarro el concepto de lo que me dicen los especialistas, y que la cual digo que es tan variedad porque se conoce tan poco de este virus, tan poco, pero que sí se sabe cómo se comporta de alguna manera, eh... en cierto, en cierta forma, el trabajo remoto es una estrategia para el avance funcional, ¿no? administrativo, ¿no? financiero, ¿no? y otras características más que permiten el desarrollo de las empresas públicas y de las empresas privadas, de las universidades, ¿no? y de los institutos, de los colegios y de las... este... así que lo tenemos, este... el trabajo remoto se va a seguir dando. A ver, seguiremos buscando otras preguntas, a ver... Acá hay una pregunta, a ver... Ah, ya. Acá han puesto una pregunta, la ve quién lo... siempre hay que poner quién lo... quién lo indica, porque... Ajá, Jenny Margot Díaz. Buenas tardes. La emergencia sanitaria comina el 7 de diciembre. El personal contratado CAS, si estás... este... solo, estará laborando hasta esa fecha. ¿Qué pasará con los servicios de darse la segunda ola? Sí. Vamos... Vamos... Esta pregunta la vamos a contestar analizando todos. Sí, es verdad, hasta el 7 de diciembre está... este... está el contrato de todos los trabajadores que le llaman, creo, el famoso CASCOVID, ¿no? Al respecto, no... no hay... este... eh... nada, digamos, de que si esto va a continuar o no. Mi tendencia, mi... digamos, lo que estoy observando dentro del comportamiento de las contrataciones es de que está pasando una situación de... de CASCOVID a CAS, ¿no? Eh... están entrando a las líneas de CAS. Porque el CASCOVID, si bien es cierto, este... eh... fue... un marco de primera línea para ir a la... a atender a los diferentes departamentos, pero también acá hay un... un contexto donde también está disminuyendo la economía... eh... el Estado está manejando un... haciendo un corte, todavía no sabemos si va a continuar o no. Bueno, recuerden que pueden salir resoluciones un día... un día antes y se siga continuando con la contratación. Pero al momento, este... sí, la fecha está planteada como tal. Como le digo, esto, digamos, este... esta... este... esta pandemia hay que andar al milímetro tanto... tanto... sanitariamente como administrativamente. Sanitariamente porque los médicos saben qué puede estar... y es más, les va a ser más difícil trabajar si es que no hace una reinfección y nadie sabe, ¿no? O el virus se muta, nadie sabe qué puede pasar. Y la parte de mi iniciativa tiene que estar preparada para el contexto de lo que requiera, ¿no? La... el aspecto sanitario. Así que, este... yo creo que, este... simplemente puedo decir que sí, efectivamente, 7 de diciembre se cierra el tema de las contrataciones CAS, ¿no? Pero todavía hay, este... aproximadamente 10 días o 15 días para poder, este... que se definan muchas cosas, ¿no? Este... aunque yo les comento, por ejemplo, acá, eh... este... donde yo trabajo, en el Centro de Telemedicina, eh... muchos médicos CAS COVID veo que se están afiliando, se están, este... ya aperturando para trabajar, seguir trabajando para la institución como CAS, ¿no? Bajo los principios, este... eh... y actividades, este... del sector que los está contratando, ¿no? Así que, mmm... ese es el, el horizonte que está pasando y sucediendo ahorita en esta fecha. Por eso que siempre cuando trato de hablar, trato de poner siempre los... las ambivalentes porque eh... este es un tema muy delicado que hay que hablarse con mucho cuidado y con mucho, este... dejando al análisis y el criterio para que ustedes también puedan, este... evaluarlo, ¿no? Como gestores que estamos reunidos hoy día todos y gestores de salud. De sanitarios que hacen, o sea, y hacen gestión en salud, o sea, gestores en administración y servicios de salud. Creo que estamos todos acá abocados, ¿no? A, sin intención de profesión y a gestores en administración y servicios de salud. Y eso es un poco lo que yo marqué a ese análisis. A ver, vamos a poner como una última pregunta. A ver, para dónde. Bueno, voy a hacer una respuesta rápida, nomás, una que es Rosamari que pone, doctor, para los trabajadores sociales también hay, se considera el trabajador remoto. Claro que sí, es para todas las áreas. O sea, está en la resolución, ¿no? No, lo que sí se tiene que, les sugiero a las áreas que hacen trabajo remoto, por ejemplo, hay un área, voy a tocar un área que no está capaz de tener una capacitación, pero que sí, por ejemplo, se encontró una disyuntiva, medicina complementaria. ¿Cómo hago trabajo remoto si necesito este, ¿cómo se llama? Tener la cobertura de la atención de cita. Bueno, preparen un plan, preparen protocolos, preparen, este, estrategias que permitan cómo manejar el trabajo remoto, porque hay que tener en cuenta algo. Con el último, este, memorándum que está, uno de los últimos memorándum que se ha sacado, si no me equivoco, la 337, este, si la persona no está trabajando, va a tener que recuperar, es verdad, no se les está descontando a nadie, a nadie se está descontando, pero van a tener que recuperar con horas de trabajo y todo eso va a ir sumando. Creo que las áreas, como, por ejemplo, trabajo social, debería plantear su estrategia y creo que tiene bastante, la verdad, que aportar y apoyar. así que creo que les dejo a las trabajadoras sociales que planteen, porque es un punto muy vital y pueden trabajar coordinadamente, inclusive, con la relación de pacientes que están, este, en atención o capaz los que están en emergencia y hayan fallecido. Ustedes, digamos, conocen, como se le dice, este, los términos modernos que establecen las redes, o sea, su nicho, ¿no?, de cultivo, ¿no?, donde ustedes, este, tienen el, la fuente de origen donde tienen mejor demanda para poder atender esa necesidad. A ver, vamos a buscar una última. Acá hay una, es de María Cabero Gómez. A ver, vamos a ver, esta está interesante. ¿Dónde está María? Acá está. Dice, podría ilustrarnos sobre el retorno progresivo de recursos humanos mayores de 65 y, este, y comorbilidades que amenazan el aislamiento, pero no lo han otorgado el trabajo remoto. Ya. acá hay un contexto exógeno que no viene de salud, ¿no?, este, pero que tampoco yo ser responsable de decir, ah, sí, pues, no, no lo tomó de salud, lo tomó el Ministerio de Salud. este, justo es de lo que comenté en un momento, o sea, en un momento se, se tomaron morbilidades y la edad, ¿no?, en la primera resolución que se sacó, en el primer, en uno de los primeros decretos de urgencia, donde decía quienes pasaban, pues, ¿no?, este, a ser consideradas personas de riesgo, ¿no?, este, y no, este, y no, este, podían, este, trabajar, ¿no?, ¿no?, y que tampoco no les están otorgando trabajo remoto. Este, vamos a manejar, como le digo, porque estos temas legales son, se trabajan con mucho cuidado, era de 60 años y pasó a 65 años, ¿no?, creo que también hablaba, este, de hipertensos y diabéticos y pasamos de hipertensos a diabéticos controlados, ¿no?, se, 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 se afinaron a unos contextos, ¿no?, este, yo voy a manejar un supuesto porque capaz, ¿no?, no voy a decir qué es lo que pasó, porque no soy el artífice, pero, quiero entrar en un análisis, porque bajó de 60, 65, subió de 60, 65, no quiero llegar a una conclusión, ¿no?, de que, ¿no?, de que durante tres meses se manejó 60, 65, y también con, con la mala noticia de que se tuvo más de 250 fallecidos, este, y la verdad, este, de 60 a 65 se tenía una oportunidad de más de 3.500 médicos que dejaron de elaborar. De alguna manera, este, médicos que físicamente, ecuólicamente, se encontraran con la oportunidad y con las ganas también, muchos, la verdad, el principio, el principio, este, galénico, este, se lleva desde la sangre, ¿no?, y muchos retornaron, han retornado a trabajar, ¿no?, muchos han retornado, inclusive la primera línea, ¿no?, y para eso tenía muchos de los que son amigos míos, están felizmente, gracias a Dios, este, trabajando hasta ahora en esa línea y están, están bien, pero fue para, siento y percibo que fue para ver un poco más la brecha de atención porque estaban, la verdad, médicos. En las conmovilidades, este, bueno, yo les puedo decir como paciente propio, yo soy hipertenso, soy diabético, ¿no?, este, estoy acá, ahorita en la oficina, estoy trabajando, ¿no?, este, y me ha dado COVID también, ¿no?, pero, ¿qué me ha ayudado también? He estado controlado, soy un paciente controlado de hipertensión, soy un paciente controlado, ¿no?, diabético, este, me ha dado COVID, bueno, gracias a Dios también me he recuperado, pero sí, este, se ha demostrado de alguna manera que yo, que aquellos que han tenido cierto desorden, en sus tratamientos, ¿no?, en su obesidad mórbida, ha sido más difícil el conllevar la enfermedad para la cura o para la, este, para poder llevar en buenos términos, ¿no?, ha sido más complicado, más difícil, este, creo que por eso las resoluciones, como les dije, han ido cambiando, han ido mejorando, no mejorando, han ido cambiando, no es la palabra correcta, mejorando, porque puede ser esto y capaz al día siguiente, no, eso no es, creo que ya sabemos por qué, ¿no?, este, puede ser esto y no es esto y cambia a esto, ¿no?, pero es porque se busca al menos el punto de equilibrio, este, en la gestión, ¿no?, en la administración, se busca el punto de equilibrio que ayude, ¿no?, a poder, este, viabilizar, porque también están de por medio el equilibrio entre la salud de la población, la salud del profesional que elabora, la salud también de la economía del país, ¿no?, y todo lo que conlleva, ¿no?, todo lo que conlleva a poder dar una salud ¿no?, adecuada ante esta pandemia donde se tiene que manejar equilibradamente, pues, lo que puede ser hoy día, mañana, puede ser ya no lo mismo, por eso que también, como dije hace unos instantes, el tema de, este, de lo que, de lo que se hablaba con las otras resoluciones, se cambió, ¿no?, inclusive hasta el tiempo de descanso COVID ha pasado de 15 días, de 14 días, a 7 días, si 7 días no tienes síntomas, ya estás laborando en el día 8, ¿no?, y antes, igual agarraba los 14 días, ¿no?, ahora no, si eres asintomático, descansar, de frente, salud, pacientes, vas a tu casa, y a los 7 días se llaman, señor, ¿cómo está usted?, ¿presenta síntomas?, ¿presenta esto?, ah, no, 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 perfecto, se le levanta, el día 8 empieza a trabajar, ¿no?, ha venido cambiando, ha venido variando, ¿no?, ha venido, este, y es una constante, bueno, eh, si no hay ninguna otra pregunta, este, quiero agradecerles, ¿no?, este, eh, vuestra participación, y, y realmente, este, me siento muy, muy alegre por las personas que están participando en esta, este, charla, la cual es lo que he querido darlo como una conversación, un, una cápita diferente, sin manejar un protocolo de, de, de poner un powerpoint, sino de poder dialogar, ¿no?, dialogar con gestores como ustedes. Bueno, muchas gracias, les agradezco, y, este, se da hasta otra oportunidad. muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.